El consejero de deportes y la presidenta de la Federación Melillense de Natación han presentado hoy la próxima edición de la travesía Nado, que tendrá lugar el próximo 9 de julio. En esta ocasión, además, alcanza su 50 aniversario, de manera que se espera superar la participación del año pasado, con más de 120 nadadores. La ciudad autónoma volverá un año más a colaborar en el apartado logístico para que así sea. Esta es una de las actividades que van a realizar fuera, que son ya 50 años, que es la travesía de Nado, de la ciudad de Melilla. Y bueno, la ciudad autónoma, como años anteriores, va a aportar los medios materiales que tenga y disponible y apoyar en lo posible a una carrera muy tradicional. La prueba deportiva más antigua de Melilla, como ha recordado Sonia Urbaneja, mantiene el mismo recorrido del año pasado. Los nadadores tendrán que cubrir cerca de 1.000 metros entre la rampa del puerto deportivo y la playa de Los Cárabos. Creo que es la prueba deportiva más antigua de la ciudad de Melilla. Y bueno, a pesar de los problemas económicos que está sufriendo la ciudad y, a consecuencia, todo el deporte y nosotras, pues no podíamos dejar de celebrar esta prueba que es tan antigua. Lo único que ha ido cambiando a lo largo de todos estos años es el recorrido, por problemas del nuevo atraque de los barcos. Pero bueno, como estos años atrás, el recorrido sigue siendo el mismo. Se sale desde la rampa del puerto deportivo hasta la playa de Los Cárabos. Normalmente está en el punto donde está el cruce de Cañón Antonio Mesa y el paseo marítimo. La inscripción se abrirá el mismo domingo por la mañana de 9 a 10 en la playa de Los Cárabos y acto seguido los participantes serán trasladados en autobús hasta la línea de salida. La prueba está abierta a cuatro categorías, desde veteranos a nadadores nacidos en el año 2003 y habrá premios para los tres primeros de cada una de ellas.